Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Siento latir Tu corazón Cerca del mío Y oigo tu voz Y tú no estás Dime por qué Y al escuchar Tu dulce voz Renace en mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Quiero seguir Soledad Mi alma llora Tú ya no estás Cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz Oigo tu voz ¿Por qué? 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 ¿Por qué?